ya ha pasado el primer fin de semana de la copa que hace ella algunos de ustedes han llegado a en el de max e incluso con dex free to play también les hagan menos un nuevo vídeo de youtube links hoy les voy a mostrar nada más cinco decks con los que la comunidad ya ha llegado a en el de max cinco decks free to play ojo a esto me voy a referir a decks que lo esencial del deck lo puedes armar con menos de 15.000 gemas o que también se puede interpretar que tu deck ya se puede mover bien aunque gastes alrededor de 10.000 gemas digo porque hoy en día muchos de exti contamos las estepos son muy caros pero empecemos con el primer deck con wilfredo un deck de alter gays en donde lo recomendable si es tener las tres copias de la mel busca yo sé que son urs pero humanas aunque consiguiera las tres urs serían en promedio 13.000 gemas más o menos entonces estamos dentro del límite pero bueno muchos nada más ponen una dos copias dependiendo lo que tengan y lo general de todo es que la medida de las cartas son por su vida de nivel o de la misma caja incluso hay una paleozoico el dino michi está dentro de la caja y que puedes sustituir varias de las staples que vemos por aquí o incluso también puedes rellenar con cartas de trampa que son del mismo arquetipo para los que pregunten cuántas copias de esta que es otra caja se deberían meter con que metan nada más una sola es más que suficiente creo que lo principal es la melobusca la multi faker y el búho y como dije todo viene en la misma caja o por su vida de nivel pero si meter una copia de este es bueno porque te busca otra carta de trampa no tienen ninguno puedes meter más copias de alguna de las de estas vale y como extra deck por cierto si quieren ver cómo se mueve el deck pueden checar las repeticiones que subimos en el canal ahí mostramos muy buenos combos así que se los recomiendo links en la descripción vale vienen cartas que son de la misma caja pero tenemos una sola copia cartas que son por farmeos del personaje cartas que son por su vida de nivel bueno según yo este rocket es por su vida de nivel también este es por su vida de nivel esa es de la misma caja y a las únicas que no son parte de con las últimas dos pero sinceramente no son tan necesarias digo este link uno es simplemente para convertir un melobusca en un link para poder buscar con melobusca pero ya ese trabajo lo puede hacer también el link origo así que no hay tanto problema simplemente para tener otra opción en caso de como dije como verán en los duelitos casi nunca se hacen los links es más en caso de emergencia es más dependiente a lo que te estés enfrentando y como dije todo lo que no viene en esa caja se puede cambiar por algunas otras staples o lo que tú tengas y en caso de que no haya dicho el deck de wilfredo y gracias a todos los que subieron sus decks por cierto no voy a tocar todos los decks ahorita que están dentro de n de max eso lo voy a hacer en unos días ya que pues veamos todos los que han llegado a en el demás entonces para los que quieran compartir sus decks lo pueden hacer en estos momentos para que el día miércoles o jueves para que sea otro vídeo hoy únicamente me concentrar en los de expertos play vale nos pasamos al deck de adreus con una versión no tan free to play de las vtubers pero como dije todo lo que no sea parte de la misma caja se puede cambiar este el de los vtubers es el de más caro yo creo que este de si se puede ir hasta 15 mil gemas y es que sacar las tres copias de cada una de las urs pero como dije al ser una sola caja pues no pasa de eso incluso su extra deck es puramente la misma caja la única carta que no es parte de la caja es este link 3 pero bueno en caso no tenerlo puedes meter cualquier otro link 3 igual déjeme buscar porque según yo había alguien más con las vtubers si de no una disculpa que se corten los nombres pero bueno ahí está vale bueno en reduzo dos decks un bls que no es free to play obviamente y el deck de las vtubers igual es muy parecido no es tan free to play debido a las staples pero pues lo pueden cambiar ustedes incluso el monstruo ur este no es necesario de hecho incluso creo que la versión que subimos al canal no tiene esta cosa pero lo que sí es bueno si es que lo llegan a tener es la balista pero como dije las staples pueden ser cambiadas por lo que ustedes deseen y mira aquí muestra una staple free to play que es el controlador de enemigos muy bueno porque quiere sacrificar a tus monstruos de alguna manera u otra pues éste podría tomar el control de alguna jugada que tenga tu oponente sacrificando uno de tus dos links y luego el otro link reviva el otro para tener otra disrupción es muy buen ejemplo de cómo usar tus recursos y no recuerdo si hay algún otro vtuber por ahí me hace que no ya no hay más pero pasémonos al siguiente de free to play que es el deck de rockets ya que todo lo importante viene en una mini caja y es mucho más barato aquí creo que en promedio se van a gastar alrededor de 10.000 gemas para terminarse de armar las tres copias del tracer y las tres copias del launcher todo lo demás si no me recuerdo es por farmeos por subidas de nivel la bla bla y obviamente las staples las puedes cambiar por lo que tú desees lo único medio caro sería en la carta de fusión puede ser la de dragón del espejo del dragón o puede ser la micro fusion que muchos usan pero igual tenemos la opción la fusión de ellos mismos hay mucha gente que usa esa carta en lugar de estas fusiones así que también hay sustitutos y esto únicamente es para hacer al borrecarga fusión borrecarga y a esto que lo puedes conseguir en la misma caja no recuerdo si este en la misma caja según yo no pero este es parte de bondol así que lo puedes conseguir también y capaz te consigas alguna otra staple de la nueva caja es decir hay opciones también para tu extra de puedes rellenar con los links mismos de el mismo arquetipo en todo caso que no tengas tantos exit ya nada más sustituir las staples por lo que tú tengas vale ese fue el deck de ariel porque creo que se me olvidó mencionarlo nos pasamos a otro deck free to play igual de una sola mini caja el deck de los timelords me sorprende que haya llegado a n de max mc demostrando que con cualquier cosa se puede básicamente recuerden la carta más cara es la de nivel 1 y solamente es una sr de mini caja y según yo nada más es una sola carta así que muy muy barato este deck todas las demás cartas son r cienes de la caja o urs por farme o subidas de nivel cosas y bueno no me acuerdo si este güey también es de la caja casi más que sí pero igual siendo que con una sola copia es más que suficiente ahí dependerá de ustedes si le ponen más copias vale objetivo del deck es simplemente hacer daño de efecto del extra deck no sé si lo si si lo llega a sacar porque es exit 10 pero ahí ya depende de ustedes si lo quieren hacer o no pueden usar únicamente el daño de efecto que hacen los demás monstruos igual hay otras cartas que son de rango 10 que podrían haber metido realmente esto es una versión muy free to play del deck pero para que vean que si se puede gracias a mc por haber subido ese deck de shimitsu trajo un deck combinación de decks un poco caro bls bls el día lo vimos es también lo veremos la próxima vez próxima vez y creo que es el último de que vamos a ver el día de hoy el deck de gokis ya saben que esto prácticamente es de una sola mini caja que es la de gokis y ya está en promoción también bueno estaba en promoción más bien entonces sale muy 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 barato sacar todas estas cartas puede sacar las tres copias del ur buscar algunas cuantas copias de los dos srs gastar a lo mucho unas 4500 gemas para tener todo por tres y ya luego buscar otras cartas de otra caja que son las de la caja donde está el dark hole donde hay muchos links muy buenos ya te consigues copias de esto y también el ogro que es el negador igual nada más una sola copia es más que suficiente así que da igual y ya te puedes conseguir el fénix y el unicornio es un muy buen deck free to play que si todavía no lo tienes te puedes esperar a la siguiente promoción que yo creo que va a ser en enero principios de enero gastar unas pocas gemas para construirlo y listo tener un deck decente digo siempre y cuando te gusten los gokis el objetivo del deck básicamente hacer otcas porque también con la patada se puede gustear los monstruos gustear un chingo ataque y además de tener muchos recursos ya que cada goki va a ir sacando más gokis para poder hacer una jugada más grande y poder controlar un poco al oponente con la carta de trampa del day imprescindible y listo déjeme asegurar que no haya algún otro deck digo aquí ya están spoileando de los decks que vamos a ver la siguiente vez y si efectivamente ya son todos los de los cinco de expertos place que mostramos el día de hoy como dije si ustedes quieren subir sus decks no importa que no sean free to place pueden meterlos y ya la próxima vez voy a mostrar absolutamente todos los decks excepto estos cinco que mostrar el día de hoy y en caso también que quieran preguntar algún cambio o algo que no entiendan de algún deck están ya sea los vídeos o el mismo disco ambos links estarán en la descripción por parte sea todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo que agradecer también a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo un gran saludo y también a todos ustedes que han llegado hasta aquí hasta la próxima bye